muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo de genshin impact hoy vamos a hacer un vídeo de el evento cosa que no suelo hacer muchos vídeos sobre eventos pero la verdad es que este evento me ha gustado bastante como siempre los eventos de los eventos de lucha me encantan y este en concreto en su día no hice vídeo y pensé podría haber hecho un vídeo haciendo recomendaciones de mejores equipos y demás y la verdad es que este creo que es el buen momento puesto que he estado disfrutando bastante este evento probando diferentes composiciones fijaros los puntos aquí solo 5000 pero bueno bastantes puntitos nos hemos hecho y me parece que tengo ya experiencia con el tema como para recomendaros cuáles son los equipos que yo creo que funcionarían mejor y que yo he descubierto que tienen más potencial por debidos temas no os penséis que tampoco es porque son los mejores personajes o algo por el estilo simplemente en este modo de juego nos van apareciendo personajes en diferentes zonas y tenemos que ir a por ellos entonces algunos personajes son mejores que otros por su movilidad por la facilidad de matar varios objetivos a la vez etcétera 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 entonces voy a traerlos los que yo considero que serían de entrada los mejores personajes y luego las mejores combinaciones vale vamos a comenzar por el mejor de los mejores personajes que existe en este modo de juego el señor 20 sí señores sí señoras 20 es el mejor personaje de lejos tiras una última en el centro y dejas que su propia última haga magia sí que es cierto que contra algunos contra algunos enemigos que no los puede atraer pues no va a ser tan bueno pero bueno en general el 90% son illy tools o enemigos pequeños que 20 va a traer entonces es genial pero genial 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 vale luego vamos con otro personaje que a mí me ha dado muy buen resultado también porque lo tengo c6 pero bueno es igual chiao da un resultado increíble en este modo de juego al igual que también lo da kazuha vale por cierto bastante interesante que en este modo de juego nos dejan probar algunos personajes bueno aquí tenemos a kazuha sin más vale y estamos hablando de que kazuha tiene un potencial muy bueno en este modo de juego porque junta a todos los bichos y eso la verdad que es bastante bastante got luego tenemos otros personajes que también van muy bien como es el caso de tartaglia tartaglia en este modo de juego destruye destruye es una burrada como explota a todos los bichos con la pasiva de oblitineración que van explotando al morir y hace un daño que escala muchísimo porque cuanto más enemigos vamos matando más va explotando más daño va haciendo y es muy top muy 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 top estos serían ya os digo para mí los mejores personajes así a nivel de área luego tenemos también a jutao jutao no es tan buena en daño de área sin embargo si te posicionas bien en línea recta vas metiendo cargados y destruyendo a todos y la velocidad de movimiento que tiene al hacer cargados le da mucha 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 facilidad a este modo de juego vale algo que viene súper bien sobre todo si tienes la c1 si no tienes la c1 quizá no es tan tan buena vale sin embargo el hecho de que se vaya moviendo es muy 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 top otro personaje que va súper bien en este modo de juego es cha el link vale cha el link con su habilidad definitiva el pironado que va dando vueltas también nos da muchísimo muchísimo daño en área y se puede juntar esto con otras habilidades que van a hacer daño en área vale por ejemplo shogun shogun va súper bien también shogun es una locura hace mucho daño con la ulti luego con los ataques con los ataques que pega básicos después de tirar la ulti también hace muchísimo daño a mí porque si la tengo fuerte y todo eso pero va muy bien pero pero cuidado porque aquí se vienen otras combinaciones muy potentes vale porque tenemos el tema por ejemplo de yo y milla que yo y milla al ser un personaje que ataca desde lejos no se tiene que mover no tiene que estar persiguiendo a los enemigos todo el rato que eso te yo lo que más he notado en este modo de juego es que me quedo sin estamina vale me quedo sin sin energía para seguir corriendo porque estoy todo el rato por la sala dando vueltas y persiguiendo a los enemigos y ponerme con yo y milla disparar flechas y eliminar a todos los enemigos aunque vaya uno a uno vale también ganas tiempo y ganas estamina para luego pues poderla usar en tus otros personajes vale cosa que está muy 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 bien también tenemos otros personajes dignos de mención como es el caso de ayaka como sería el caso de yae que también va bastante bien albedo puede llegar a ir bien pero sólo hace daño a uno de los bichos entonces pierde un poquito de fuelle arataquito no va muy bien la verdad tiene que ir corriendo todo el rato haciendo cargados sí que es cierto que los cargados no consume estamina por su pues pues como es arataquito con la ulti y demás pero no acaba de ir muy bien vale no acaba de ir muy bien no os puedo recomendar algo que no va súper bien que digamos mona así que puede ir bastante bien es un personaje que que bueno tiene mucho año con la definitiva sin embargo no explota rápido a los enemigos vamos a tener que hacer algo más porque si no los dejará suspendidos en el aire y tardará unos segundos y aquí nos interesa ganar tiempo bien si no ganamos tiempo vamos a no conseguir todos los puntos y por ello no vamos a conseguir las recompensas ganyu la habilidad definitiva de ganyu ciertamente va muy bien si la combinamos con un 20 y puede ir también muy bien vale y los ataques básicos pues también hacen daño de área por lo cual puede llegar a funcionar bastante bien pero sobre todo ponerle un escudo si vais a jugar ganyu probablemente ponerle un zong lee o algo por el estilo porque si no os va a ser un poquito complicado su cross también puede funcionar francamente bien vale el problema sería que es lo que vais a poner junto con su cross y por aquí yo creo que ya estaría a ver veidú no va mal del todo pero hay que decir que veidú pierde mucho fuelle cuando hay muchos enemigos vale su pobre spy lo tiene en dos o tres enemigos el daño se empieza a dividir demasiado y empieza a perder respecto a otros personajes como es el caso pues de chai ling vale sin ir más lejos pero bueno también puede funcionar los electro cargados vale no es como que no funcione y podría llegar a servirnos también aquí un personaje como como yangfei como ninguan podrían llegar a funcionar porque al final atacan de lejos y bueno estamos quietos atacando y pueden funcionar bastante bien también tener en cuenta que tenemos habilidades que van a poner a nuestros personajes en las nubes de daño vale tenéis que tener en cuenta que es mucho 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 daño el que vamos a hacer gracias a todo esto es que estamos hablando de 60 por ciento bueno daño piro es 60 por ciento de ataque 60 por ciento daño crítico vale así que al principio vamos a estar chetadísimos luego quizá baja un poquito los bufos y demás estos son ya os digo para mí los personajes que mejor van empezado diciendo los que para mí considero que son los más fuertes de todos y a partir de aquí pues ya nos vamos a encontrar a personajes que quizá no van también como sería pues chung yun no el si la tienes chetada así que va bien si tienes una noele chetada puede ir bien vale pero tiene que tener mucha energía tiene que ir con un gorou probablemente y tiene que estar muy chetada y como digo tiene que tirar la última vez que aparezca entonces bien pues tiene mucho daño de área así que puede llegar a ir bien vale que king bueno puede funcionar con la ulti puede escalar bastante el daño que hace y demás no está mal del todo pero muchos de estos personajes empiezan a perder fuelle si bien es cierto que muchos de ellos son supports que quizá nos van a funcionar como es el caso de de shenge o el caso de yunjin nos van a funcionar quizá en otra combinación los personajes ataques básicos por ejemplo pierden un poco yo llevé a yaga pensando que iría muy bien y a excepción de la ulti acercarse a tirar la elemental los básicos incluso cargados noté que me tenía que mover mucho y no obtenía demasiado el resultado que yo quería por supuesto si la combinamos con un 20 sí vale pero muchos de los casos no me acabo de dar el resultado esperado y muchos otros personajes como eula bueno eula puede ir bien vale puede ir bien porque tiene una ulti que está muy bien pero para que funcione bien eula tienes que cambiar de personaje para que explote la ulti antes de los 8 segundos y así ganar tiempo yo llevaba a eula y a shogun y lo que hacía es tirar con eula la habilidad definitiva en un momento tiraba el combo elemental definitiva elemental cargada pegaba un par de básicos y cambiaba a shogun explotaba y me cargaba al primer grupo con la ulti de eula y pasaba al segundo grupo y le tiraba la habilidad definitiva de shogun al segundo grupo y los básicos de shogun al tercer grupo por lo cual conseguía hacerme unos tres grupos aproximadamente o cuatro si tenía mucha suerte con este combo vale entonces de eso va este modo de juego de eso va de intentar conseguir rápidamente con nuestra pareja acabar con el máximo número de grupos posibles y no atascarse cuando nos encontramos un personaje muy fuerte que a veces nos encontramos una especie de jefe que no es un jefe es simplemente pues un samurai más fuerte que cuesta más bajar si vamos contra ese samurai con 20 y kazuha en un team nos vamos a comer una mierda por muy bien que vaya un 20 kazuha contra muchos bichos contra ese jefe no vamos a hacer nada así que tenemos que tener pues esa rotación rápida y tener equipos que valgan tanto como para un objetivo como para varios vale entonces aquí entra la clave de los equipos que van muy bien y vamos a comenzar por equipos que van muy bien como es el caso de 20 20 con que lo podemos mezclar que vaya muy bien pues mirarlo pero ve con albedo y funciona muy bien aunque sean geo y anemo como hay muchos elementos en este modo de juego la habilidad definitiva de 20 y va a pillar un elemento siempre y encima la flor de albedo va a explotar dentro del torbellino dentro de la habilidad definitiva de 20 del vórtice y va a estar haciendo daño a todos y le damos aquí albedo mucho 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 interés también podemos poner a otro personaje como es el caso de ganyu o de ayaka tiras la habilidad definitiva de 20 y donde esté esa habilidad definitiva tiras la de ayaka lo mismo pasaría con ganyu vale tiras la habilidad definitiva de 20 y luego tiras la habilidad definitiva de ganyu todos los golpes que caen de los témpanos de hielo caen dentro del mismo sitio hacen daño a todos los enemigos por lo cual le das un poder a la última y mucho más focalizado en una área donde todos los enemigos sufren daño y se multiplica pues por 5 o por 4 depende de los enemigos que estén dentro de el vórtice de 20 y además dentro de ese vórtice podemos estar metiendo flechazos y todavía le damos aún más valor a ganyu vale un personaje que está muy muy bien por supuesto podemos también poner otros personajes como es el caso de yae vale tiramos la definitiva dentro de todos los enemigos que están dentro del vórtice y explotan y mueren si no iría la definitiva a un solo objetivo quizá y no le daría a todos vale vamos a ver más posibilidades pero vamos a ver más posibilidades pero con 20 y las posibilidades son muy grandes cualquier personaje que tenga pues así por decirlo daño de área que lo pueda causar dentro de esa última y puede estar muy bien que king mona no sé es que podemos poner varios podemos poner varios que vayan bien incluso pues yo que sé ninguan por ejemplo también puede funcionar bien pero bueno los más importantes son los que yo he comentado vale creo que son los que mejor van a funcionar con 20 y luego vamos con chiao vale chiao funciona muy bien porque hace mucho daño de área se puede mover fácil por el mapa por lo cual nos va a dar mucha rapidez a la hora de limpiar las oleadas a mi chiao se puede limpiar fácil seis oleadas de bichos en un momento es una bestia se mueve súper rápido y ataca mucho en área no hace mucho daño en área sin embargo pierde un poquito de vida etcétera entonces lo suyo es acompañarla de un healer yo lo llevo con kokomi lo llevo con kokomi porque gracias a eso hace algunos torbellinos de agua gracias a el libro de cuentos de cazador de dragones gana un 48 por ciento de ataque gracias a geo armada gana un 20 por ciento más de ataque y encima le cura que más quiero no pero también tenemos la opción de si queremos ir por ejemplo con diona para ponerle escudo para generar energía para tirar la ulti hacer algunos torbellinos de crío vale podemos ganar hasta maestría elemental le curamos el escudo etcétera no está mal es otra opción pero la cuestión es curarlo y si viene es curarlo la opción podemos también poner una bárbara y no es broma lo de bárbara bárbara le ponemos la habilidad elemental y con eso hará todo el rato torbellinos de agua nos curará y al cambiar de bárbara chiao vamos a tener un 45 por ciento de ataque gracias a que la habilidad de bárbara pues en este caso con él como lleva catalizador la habilidad perdón como lleva catalizador con el cuentos de cazador de dragones nos da un 48 por ciento de ataque bárbara y chiao pues como veis aquí hacen muy muy buena dupla vale vamos con el tema de kazuja gente con kazuja lo que nos interesará a poder ser aparte de unir a enemigos de juntarlos será aprovecharlo vale para subir el daño elemental y con eso ya tenemos una idea clara de con quién podemos jugar kazuja subimos el daño elemental pues podemos llevar una chaelin podemos llevar una shogun podemos llevar bueno como si tenemos una rosaria super chetada una yaka también puede servir juntamos a los enemigos y le tiramos la definitiva y acá podemos jugar una una juta o también si queremos maré una una yae al final nos sube el daño elemental nos junta a los bichos y con eso ya podemos nosotros pues el personaje que tengamos vale que haga daño y que haga daño elemental pues bastante bastante nice lo importante de kazuja es que nos sube el daño elemental y que nos da la posibilidad de juntar a los enemigos que eso va a ir muy 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 bien vale aquí ya es vuestra imaginación quien tiene que podéis jugar si queréis con una con una beidu vale o sea que vienen muchos enemigos la energía se carga bastante fácil no está nada mal no está nada mal tenemos muchas opciones bueno no juguéis kazuja con shenge o kazuja con con yunjin por ejemplo con sara que es una buffer no lo suyo es que lo juguéis con un personaje que haga mucho daño elemental incluso podéis jugarlo con un tartaglia hablando de tartaglia con quien podemos jugar a tartaglia hombre si vamos a tartaglia con chaelin nos coronamos vale una opción bastante top bastante bastante top muchos vaporizados muchísimo daño de aria es absurdo este combo vale funciona tremendo pero podemos jugarlo también con personajes electro podemos jugarlo con yae podemos jugarlo con shogun podemos jugarlo con fish podemos jugarlo con beidu nos va a dar muy buenos resultados vale muy 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 buenos resultados aparte de eso yo lo he llegado a jugar hasta con chinkyu imagínate un daño de agua por todos los lados y no es que diera malos resultados como tal vale como si queríamos jugarlo con un benet para potenciar su daño benet aquí es un poco comodín benet lo podemos poner en mil situaciones chiao lo podemos poner con benet también si queremos por ejemplo no sea benet benet te cura y te potencia lo puedes jugar pero hay que decir que en este modo de juego que tenemos que movernos por la sala quizá nos tendremos que salir de la área de benet y perderemos esa potenciación y esa cura vale quizá en este modo benet no es de los personajes que más brillan hay que tenerlo en cuenta vale hay que tenerlo en cuenta especial mención también allí si tenéis la c2 que os da velocidad de ataque y con eula o yin con con shogun que le da velocidad de ataque y se permite hacer más ataques normales cuando está en la definitiva no está nada mal no está nada mal yo lo probé y estuvo guay vale pero hablando volviendo a tartaglia gente sobre todo pues electro cargados y vaporizados creo que es lo que mejor nos puede ir el permafrost es una técnica en la que normalmente vamos un poquito más lentos con el daño y requiere de varios personajes para que suba el daño personajes anemo tal con dos personajes permafrost no lo acabo de ver del todo vale entonces yo no iría por el lado de permafrost bien vamos con la señorita jutao jutao nos va a ir muy bien si la juntamos por supuesto con chinkyu vale funcionan muy bien juntos sin embargo si tenemos que hay un nivel en el que podemos aplicar agua alrededor de jutao todo el rato vamos a hacer vaporizados tranquilamente así que no vamos a tener problema pero tenemos mucho daño en este modo de juego por lo cual a veces puede ser que no sea ni necesario esto es importante vale a veces buscamos el daño 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 y ya one shoteamos casi todo y hacemos mucho daño a todo y quizá en vez de tanto daño lo que tenemos que buscar es algo que nos dé más utilidad vale que nos junta enemigos dentro de lo posible como hemos dicho un cazuja etcétera vale una sucrose o que nos dé pues algún tipo de supervivencia si lo necesitamos por ejemplo yo os he dicho para hacer vaporizados y todo el rollo va muy bien chinkyu pero también podemos ir perfectamente con un zongli vale vamos con un zongli con escudo y ya está bajamos resistencia metemos una torta petrificamos está muy bien vale está muy 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 bien también podemos llegar a jugar electrocargados poniéndonos otro personaje vale y bastante chula esta compo luego tendríamos el caso de shogun vale que shogun es un poquito como din vale podemos jugar shogun con chinkyu podemos jugar shogun con benet podemos jugar shogun con chailin podemos jugar shogun con eula podemos jugar shogun con yae podemos jugar shogun si tenemos ee 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 sara c6 con sara c6 muy buena opción bien está muy bien podemos jugarla con beidu no con beidu no podemos podemos gente ya os gustaría y a mí también la verdad podemos jugarla con unas sucrose para que nos suba el daño para bajar resistencias no es una mala opción vale Podemos hasta, si queremos, jugarla con Yoimiya Fíjate, tiramos la habilidad definitiva Con Shogun, pegamos todo lo que tenemos que pegar Y luego nos ponemos O tiramos la habilidad elemental de Shogun Elemental de Yoimiya A pegar básicos hasta que se acabe Tiramos la definitiva con Yoimiya Y luego tiramos la definitiva con Con Shogun Y pues ahí va a explotar el fuego De la pasiva Y tenemos un 20% de ataque Y Shogun va a pegar más gracias a Yoimiya ¿Vale? O al revés Cualquiera de las dos composiciones puede estar bien La verdad Estos son algunos de los que yo considero Los mejores equipos que podemos llevar Las mejores parejas que podemos llevar Pero hay muchas combinaciones Podemos jugar, también si queremos, una Shenge Con una Ayaka ¿Vale? Que también puede estar bien Pero sobre todo darle importancia Al daño de área Y a la movilidad que podemos tener ¿Vale? Y a la facilidad De ejecución Puesto que si tenemos algunos personajes Que tienen Por así decirlo Dependen demasiado de la habilidad definitiva Y da la casualidad Que no reúnes esa energía Elemental Y te quedas con los personajes Sin las definitivas Van a estar en su rotación Casi inútiles Y casi inservibles ¿Vale? Muy importante esa parte Que sean personajes Que tengan posibilidades De entrar Hacer daño de una forma fácil Y rotar al siguiente Entrar Tirar todo su combo Y ir al siguiente Y esa es la clave Gente Esa es la clave Entonces Yo Ya os digo Si yo ahora por ejemplo Me pongo Y voy a hacerme Un team ¿Vale? Voy a simular Como me haría uno de los teams ¿Vale? Me pongo por ejemplo A Chiao Me pongo por ejemplo A Kokomi ¿Vale? Que hemos dicho Que me va muy bien Me pongo a Shogun Me la pongo con Con Eula Que me va muy bien Me pongo a Tartaglia Me la pongo Me lo pongo con Chailin ¿Vale? Que también hemos dicho Que me va genial Nos ponemos a Jutao Con Chinkyu Nos pondríamos A Kazuha Con Kazuha Lo vamos a Poner Con Ayaka Que puede ir muy bien Y Aquí Podríamos Poner Tenemos A Yae Que sería una opción Tenemos a Venti Venti es una Gran opción Venti Por ejemplo Con Hemos dicho Que puede ser una opción Ponerlo con Con Albedo Y de verdad Que es una opción Está bastante nice Además Albedo Cuando tira la habilidad Definitiva Da maestría Que le va bastante bien A Venti Está bastante Interesante También podemos Poner a Yae Pero bueno Simplemente esto Por último Gente lo que tenemos que ver Es que tipos de enemigos Vamos a encontrarnos ¿No? Por ejemplo Yo Contra este nivel Que está lleno de enemigos De agua Quizá No me interesa Ir con personajes De agua ¿Vale? Entonces Esto hay que tenerlo en cuenta Puesto que aquí Quizá nos renta más Ir con algunos personajes De fuego ¿Bien? Por ejemplo Le damos aquí ¿Qué equipo no nos iría bien? Bien aquí Pues bueno Tartaglia No tendría mucho sentido Tampoco tendría mucho sentido El señor Chinkyu En este caso Que no nos interesa Chinkyu Pues aquí podemos poner Otro personaje Y aquí Que no nos interesa Tartaglia Pues podemos poner Otro personaje ¿Qué podemos poner aquí Por ejemplo Con Jutao? Pues yo que sé Podemos poner Fish Sin ir más lejos ¿Vale? Podemos poner Beidou También podría ser una opción ¿Bien? O podríamos poner a Bennett Que también sería otra opción Luego Quien funciona muy bien Por ejemplo Es Bennett Y Chaelín Porque aunque Bennett En este nivel No funcione tan tan bien Porque te sales del área de Bennett Pues aquí utilizamos a Bennett Y utilizamos a Chinkyu Digo a Chaelín Y como Chaelín tiene Snapshot Nosotros tiramos La habilidad definitiva de Bennett Tiramos la definitiva de Chaelín Y ya nos podemos mover Por la sala Que la definitiva de Chaelín Va a hacer daño Todo el rato Como si estuviera potenciada Aunque no estemos encima De la área de Bennett Y aquí Pues yo que sé Como hemos dicho Podemos poner a Fish Podemos poner a Beidou Sin ningún problema Bueno Beidou no va tan bien La verdad Porque Pero bueno Podemos poner a Fish Mejor Yo creo que Fish Si que nos va a ir bien O si no Podemos poner a Jae Vale Ya veis Ahora ya no tenemos personajes De agua Que no nos sirven En este nivel Vale Y lo único que tenemos que hacer Es pues mirar Si tenemos bien Nuestras habilidades Y demás Por ejemplo Aquí no vamos a tirar Muchos básicos Por lo cual Vamos a quitar Esta habilidad Que era de básicos Esta de aquí No Vamos a empezar Gente Vamos a ver Como es este nivel Con el planteamiento Que he seguido Y a partir de ahí Pues Ya vosotros Decidir Como digo Lo más importante Es primero Los personajes Que vamos a elegir Los que mejor funcionen En área Lo segundo Más importante Personajes Que puedan juntar A enemigos Como es el caso De Benty Como es el caso De Sucrose Como es el caso De Kazuha Etcétera Que puedan hacer mucho daño Vale En área Que puedan juntar enemigos Que funcionen muy bien Utilizar Lo mejor que podáis Vuestros personajes Y los que os dejan Probar gratis Vale Que también son interesantes Y quizá no los tenéis Y os funcionarán muy bien En estas combos Y luego los personajes Que tengan mucha movilidad Os van a venir bien Personajes que se puedan mover Rápido por la sala Que no dependan Solo de las habilidades Definitivas Y demás Vamos a comenzar Gente Tiramos esto por aquí Tiramos la definitiva Ya tenemos La bonificación Del 48% De ataque Vale Gracias A el cuento De cazador de dragones Y bueno Ya veis Voy a utilizar Al Chiao Soft Vale No voy a utilizar A Chiao Tirando full ataques Descendientes Porque si no Perdón No voy a utilizar A Chiao Full Full ataques Elementales Porque no tiene sentido Mirad lo que os decía Yo cambio Explota Y ya está No tengo que esperarme Tres años ¿Por qué? Porque me renta más Matar rápido Moverme ¿Veis lo que os digo? Os tenéis que mover mucho de sala ¿Vale? Aquí va muy bien Y cambiamos ¿Vale? Tiramos la definitiva Tiramos la definitiva Y aquí ya pues A movernos Y aquí pues Le pegamos con Bennett Y le pegamos con Bennett Aquí Todo el rato Para romperle esto Y aquí Cambiamos Como veis Jutaba aquí Va increíble Contra un montón De bichos de agua Siempre tenéis que mirar Siempre tenéis que mirar Los niveles Que aparezcan bichos Que sean ¿Vale? Del elemento Que tenga sentido ¿No? Yo aquí antes Había planteado Un equipo con Tartaglia Y un equipo con Un equipo con Aquí ya no hago daño Un equipo con Un equipo con Tartaglia Y no tiene sentido Ninguno ¿Sabes lo que te digo? ¿No? O sea No voy a ponerme Un equipo con Tartaglia Contra estos enemigos ¿Vale? Esto es súper importante Que lo Que siempre lo Lo tengáis en cuenta Pero bueno Como veis aquí Contra estos enemigos Si que tiene Muy buen uso En este caso Ayaka Va muy 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 bien Y se acabó Cambiamos a Venti Venti contra estos enemigos En concreto No va tan bien ¿Vale? Pero bueno Tiramos esto Ganamos maestría elemental Y esperamos a que vengan Los enemis ¿Vale? Y cambiamos rapidito Porque este equipo En concreto No tiene sentido Tiramos esto Cuentos de cazador de dragones Y a tirar aquí La definitiva Tirar ataques descendientes Y va Súper bien Eso sí Si utilizara la C6 Aquí haría mucho más daño No la estoy utilizando Porque me parece ilegal ¿Vale? O sea Me parece bastante ilegal Gente Entonces pues bueno No la uso Y aquí lo que os he comentado antes Yo tiro esto Tiro esto Y ya está a cambio Y ya hace daño suficiente Como para cargárselos Y aquí tiro la definitiva ¿Sabes? Pego básicos Y vamos matando Y nos vamos para el siguiente sitio Y ya está Cambiamos Ya veis Muchísimo daño Esos vaporizados Acabamos pegando también aquí un poquito Con Venansius Y aquí ya salen los bichos gordos Cambiamos Uy cuánto daño ¿No? Me acaban de destruir tú Vamos a poner un poquito de esto Vale no he tirado la definitiva con esta señora Así un poco F Nos han quitado mucha energía Cambiamos Y ahí está Lo juntamos Tiramos la definitiva Tiramos la elemental también La definitiva con este Y ahí se cae el grandullón Y ya las siguientes fases El tiempo que queda Pues Hacemos lo que podemos 20 aquí no va muy bien La verdad Tendría que haberlo Tendría que haberlo Tendría que haberlo visto antes Pero bueno Como veis Hemos hecho Más de 5000 puntos Lo cual tenemos máximo estrellas Pues ya habéis visto Prueba y error Esto yo os lo recomiendo También a vosotros ¿Vale? Porque Yo también me doy cuentas Yo no soy perfecto Yo cuando Hago cosas Fallo Y aprendo de ello ¿Qué hemos aprendido De esta combo? Pues que 20 no va muy bien 20 no junta Estos enemigos que salen ¿Vale? Solo los del principio Los slimes Luego las siguientes fases No junta nadie Aquí 20 Y tal No me acaba de funcionar ¿Qué podría haber puesto aquí? ¿Qué podría haber Reemplazado? Podríamos haber puesto A la señorita Yoimiya Que nos la dejan gratis Y va muy bien Va muy bien Contra tanto enemigo De agua y demás Hasta la última fase Yoimiya nos va genial ¿Y qué podemos poner Junto a Yoimiya? Pues bueno Podríamos poner a Yunjin Por ejemplo Sería una opción Podríamos poner a Zongli Sería otra opción ¿Vale? Podríamos poner a Fish Sería otra opción Ya veis Hay muchas opciones Que son muy buenas Y simplemente Tenemos que descubrir Cuáles son las que mejor funcionan Para cada nivel De las que tengamos Yo tengo todos los personajes Tú no los tendrás todos quizá Pero tienes que trabajar Con los personajes de prueba Y con los que tienes Y buscar cuáles son Los equipos que te funcionan mejor Y te darás cuenta Juego una vez Y dices Este equipo no Esta pareja no me funciona bien Y otra dirás Buah esta me va súper bien ¿Vale? Y ya está familia Aquí la guía definitiva Para el club del combate Para este evento Que espero que os sirva Espero que Pues lo apliquéis Y os lo paséis bien Porque es muy divertido Este evento Probar combinaciones De parejas Y irnos dándonos cuenta De cuáles son las que funcionan Cuáles no Cuáles están bien Y ir jugando Con las habilidades Y los personajes Rotativos Que nos van dando Para probar ¿Vale? Es un momento también increíble Para probar personajes Que no tengáis Entonces Espero que os haya gustado este vídeo Like si así ha sido Suscribiros para más Y nos vemos en el próximo Felices Peace